Y es que fue todo un sueño La sola mirada te va a llorar Para mandarme y mandarme al infierno Y es que abriga la puerta hoy Para ver salir del sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón Que pisa los nervios Ya estará ganeando el colchón ¿Quién va a querer descontar? Y es que te invito a mi amor Ya no quiero verte sola Me conformo con no verte en un lugar Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me conformo si ya no haces parte de mi vida Concesión en tu corazón con mi corazón De mis manos en flor rosas arañando el corcho Y es más que de soportar que entender mi mal humor Si te digo la verdad no quiero verme